Y ahora vamos a la cita de Jeremy y Karina. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Yo sí me enamoré. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Para amar se necesitan dos partes. Dijiste que no sentías nada por mí. Karina, pensé que las cosas se iban a dar, pero no me gusta lo que está pasando. Que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave.